¿Puede que desde aquí hay alguna especie de cueva o algo así? Ahí hay algo Lo que no sé es que hay aquí Ah, este es el de Gea Es una tumba realmente Es una tumba, tío Es una tumba, tío ¿Es la misma? ¿Qué es esto? ¿Qué sitio es este? What the fuck? Pues vamos a hacerla, tío Ya que estamos aquí Tampoco tengo yo mucho a decir Lo hacemos Hostia, no me jodas Ostras, tío, que lo acabo de encontrar Ojo, eh Ojo Ojo que soy muy crack Que soy muy crack Que acabo de encontrarlo Que acabo de encontrarlo, familia Somos la bomba Somos la bomba Encuentro al diario Al diario le faltan hojas Espero que Eka te lo quiera todavía Somos la bomba Familia Carta de santuario de Perséfono Perséfono, ¿qué más puedo decir? Salvo que te echo de menos Y que siempre te querré Demeter Somos increíbles Somos... Tenemos un nivel de... Un nivel completamente brutal Brutal Brutal, brutal Brutal Somos... Somos cracks Somos... Increíbles ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Somos increíbles Pum 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 Puño ahí Quiero puño ahí Puño Puño Somos los más mejores Pero así, ¿eh? Tal cual ¿Podremos gumiar alguna cosita por aquí? No Está todo cerrado Vale Pues nada Nos vamos a... Porque no parece que haya ninguna estancia más O sea que... Podemos irnos de aquí Ahí, ahí Esos puños Esos puños ahí Pum Pum Esos puños ahí Sí, señor Es que somos unos fieras ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Somos increíbles Somos increíbles Vale Una cosita Lo que sí me gustaría Es empezar a mover también un poco el tema de las atalayas Álvaro dice Sherlock Holmes a tu lado es un principiante Estoy completamente de acuerdo, Álvaro ¿Qué queréis que te diga? Cuando tienes razón Tienes razón Cuando tienes razón Tienes razón Vale Estamos a 300 metros 300 metrazos Hombre También estaría guay a lo mejor ir abriendo un poco Alguna atalaya y tal Dice Reganricha ¿Tú juegas en 4K en un monitor o televisión? Yo juego en un monitor Pero no juego en 4K Yo juego en 1080 No juego ni a 2K ni a 4K Pero uso un monitor La televisión la tenía hace unos años No, no Ahora tengo dos monitores Uno es un LG Dos LGs, perdón Hombre, Lucía ¿Qué tal? Guapa Bienvenida Pero vamos Yo juego a 1080 No juego ni a 4K Ni a 2K Ni nada Eso son demasiados K Para mí ¿Vas a jugar Warcraft? No, no, no No es un título que Jugué Uno de los primeros juegos que jugué yo en mi El primer PC que tuve yo en mi vida Era Fue el Warcraft El 2 Venga, Fantasilea Muchas gracias por pasarte Dice Hablando de detectives Tengo ganas de ver la serie de Lea Noir Mola un montón, tío A mí, uff Yo me lo pasé teta con él Además Son todos los casos, eh Son Todos Los DLCs y todo Está el juego completísimo Entero Es más Creo que son como unos 30 vídeos O algo así Creo que son como unos 30 vídeos Llevo aquí ya un buen rato, Richard Bueno, hombre Que, vamos Yo te he visto ahora Yo te he visto ahora, Lucía No me odies Por favor Sé que soy muy odiable Pero por favor No me odies ¿Piquito de oro? Piquito de oro Se llama Piquito de oro Muy fan De Piquito de oro, tío ¿Y algún Dark Souls? No Me queda el 2 Pero, no Yo ya no creo que No creo que llegue nunca Sinceramente Vale No te odio eso nunca Bien, bien Lucía Gracias 30 vídeos Sí, sí Creo que la serie completa El juego completo La historia principal Y todos los DLCs Porque en el juego que yo compré Es la última versión que salió Y los DLCs están incluidos en el juego Y aparecen como casos por el medio ¿Sabéis? Es justamente eso Vale, pues nada Vamos aquí Hay algún juego que esté por salir Y que tengas muchas ganas de jugar El viernes The Uther's Wall Que es como Una especie de fallout En el espacio Pero que nosotros Vamos a poder jugar Eh Mañana Aquí en directo Y va a ser Totalmente chido Y maravilloso Ojalá sea una segunda parte De Lea Noir Hombre Yo lo veo complicado Pero bueno ¿Quién sabe? No sé cómo me va a ayudar El diario de Perséfone A abrir la puerta del inframundo Pero aquí lo tienes El diario de Perséfone No nos va a ayudar A abrir el cerrojo Pero sí que lo hará El diario que perteneció Al cerrajero ¿Quién es el cerrajero? No lo dice Parece que han arrancado Muchas páginas Guarda silencio Mientras leo Malaca Dicen malaca Bueno Ha sido muy revelador Si bien ¿Qué pone? Qué ansia No revela La ubicación De la puerta Pero mientras Perséfone controle El Elíseo Necesitará su permiso Para atravesarla Un permiso Que nunca conseguirás Pero si pierde control Del Elíseo Perderá el control De la puerta Tienes que minar Su influencia De cualquier forma posible ¿Y cómo sugieres tú ¿Y cómo sugieres tú Que lo haga? Tu alianza con Adonis Es un buen comienzo Su estrategia directa Es demasiado evidente Para mi gusto Pero desgastará Las fuerzas De Perséfone ¿Y qué pasa Con nuestra alianza? ¿Dónde entras tú? Conozco todas Las debilidades De Perséfone Y te las señalaré En el momento adecuado Me alegro Entonces Te recomiendo Que pases algo de tiempo Con Hermes Su perrito faldero Aprende a usar la vara Necesitarás un arma divina En esta tierra de dioses Dice Y ahora déjame en paz Que no os tengo yo Que no tengo yo el tema Para aguantarte Parararara 135.000 puntazos Rizer Claudia Richard te invito a una mariscada Pues venga Claudia Por mi perfecto Prefiero pulpo A mi un pulpo Y bueno Y un bogavante Si Un par de bogavantes Y una de pulpo Y una de pimientos Y ya está Tampoco pido mucho Dice Richard Richard El último es el ángel Que te falta Es porque el emulador Lo emula como una chusta Intenté emularlo 20.000 veces Y cuando digo 20.000 veces No son 20.000 veces Obviamente Pero si son un montón Y Como que paso Sinceramente Ahora ya paso Un montón Del tema Paso un montón Del tema Bien Vale Tenemos que Dirigirnos hacia aquí Pues vamos al Corazón del Eliseo Ah Richard Viste que se anunció Para el año que viene Deadly Premonition Para Deadly Premonition 2 Solo para Swiss Sí, sí, claro Luciano Vamos Seguramente Rejugaremos el 1 Seguramente Rejugaremos el 1 Aquí De aquí unos meses Seguramente Rejuguemos el 1 En unos meses Qué bonito Corazón del Eliseo Corazón del Eliseo Qué agua Agua cristalina Vamos Fobos Bonito Fe de Minos Teníamos un punto Eh Eh Vamos a Combate Vamos a 10 9,6 Me vale Vamos a hablar Con Hermes ¿Qué opinas De Ciberpan 2077 Hombre Que va a ser uno De los juegos del año Sin lugar a dudas Vamos Una Maravilla Sin duda Tributo Eh Perdona Hay aquí una Ah sí Hay una ¿Dónde? ¿Aquí? O arriba Creo que arriba Sí Nos da otro puntito Dice Alex Te sigo desde la sofá Eso antes que recuerdo Porque me encantó ese juego ¿Y a quién no? Es un juego maravilloso Sin lugar a dudas De las sofás ¿Y a quién no le gusta? Ah Está ahí abajo Ah Hostia Eh Vale Pues Heloda Heloda Y ahora Y ahora corre Como una perra Ahora corre Como una perra Exacto Joder Cómo viene la estatua La segunda parte Será la hostia parda Ojalá Ojalá A mí el 1 Me parece una sobrada De juego A mí me parece una sobrada Hermes Vale Vale, me encantaría verlo Si no te importa Si no te importa Me vendría bien algo Y ayuda para orientarme Bueno, ten paciencia Los campos dorados Acaban por revelarse Lenta y selectivamente Pero puedo ayudarte Acompáñame Sí Vale Vale Habla con Hermes Sigue a Hermes Hasta el mausoleo De la reina sin rey Es él el creador De la Es él el creador De el creador De la puerta Pero por qué hablar De lo que podemos Joder Qué vago Hermes Madre mía 50 metros La primera fortaleza De Perséfone Qué pena Que no la hayas visto Recién construida Me da la impresión De que el Eliseo Está en ruinas ¿Por qué? Es un lugar hermoso Como todas las creaciones De Perséfone Pero también es un mundo Que cambia su antojo Cuando veo decadencia Sé que nos necesita A su lado Más que nunca Bueno Pues vamos Vale Se viene un poco arriba Aquí a contarnos Aquí un poco El tema De Ahí hay un Sí Ahí arriba El mapa es grande De narices Aunque es cierto Que bueno Forma parte De la expansión Y tal Es Vamos Importante Vale Nos está dando Nos está dando aquí Un Un pequeño tour Joder Qué bonito Tío La luz Tío El sol La luz Sobre esos prados Verdes El color de las flores Es espectacular Tío Es espectacular Súper maravilloso Maravilloso Mira guardiana Ese campamento Es el lugar Donde Festo Levantó una morada Para Afrodita Ahora no parece Gran cosa Lo fue hasta que Afrodita Conoció al mocoso De Adoris Su talento Para sembrar La discordia Con una sonrisa Y un guiño No tiene rival Hermes es el tipo Que usa el coche Para ir a la acera De frente Tenía un colega Que aquí En el pueblo Que es un pueblo Tío Que es Somos 400 vecinos Cogía el coche Para ir a por el pan El vago del tío Cogía el coche Para ir a por el pan Que está A 30 segundos Tío Es que Madre mía Tío Pues tal cual Guerra de Asterion Es enorme El mapa Muy tocho Esa cueva Te conducirá A la llave Que hice Para la vara Será nuestro secreto El hacedor De llaves Y la guardiana Unidos Por el misterio Vale Pues nada Vale O sea que esto Era lo que hablaban Del tema De lo de la vara No entiendo Entiendo Que chula Esa animación Tío Me lo marca Allá arriba Lo demás Que desde aquí No voy a poder subir Vale Y si subo Desde aquí Estáis llamando Estáis llamando Estáis llamando Pagafantas A Hermes Pobre Hermes Tío Pobre Hermes Hombre Pobre Hermes Estáis llamando Hermes A Hermes Pagafantas Pobre hombre Tío Vale En principio Tendríamos Tendríamos que Llegar allí Pero Como No tengo Ni repajolera Idea Tío Como puedo Llegar allí Desde No tengo Ni idea Si subo aquí No me permite No subas No quiero que subas Ahí Quiero que No subes por ahí Vale Oye pues nada Y si Ahí no creo que podamos ir Vale Ahí Tampoco Porque ahí lo único que hace Un esta parte con esta Aquí no creo que vayamos a poder Vale Y desde aquí No se coge aquí Vale Bien Pues desde aquí arriba Vale Esto si Aquí si Y desde aquí Tampoco Y no me deja arriba Tampoco Ni me deja de lado Tampoco Ni me deja arriba Ni me deja al otro lado Vale Pues entonces Ah Como puedo llegar Hacia ahí Tiene que haber solo una forma Donde pueda subir Tío Porque me deja desde aquí Y aquella es una bajada Pero Pero como puedo llegar Hasta allí Vale a ver Vamos a usar Vamos a usar ahí Caro un momento Vale Esto me lleva a algún lado Esto supongo que me llevará ahí Quiero pensar Pero luego Como puedo ir hacia ahí Este creo que si cojo este Me lleva a este Quiero pensar Quiero pensar a ese Vamos Vale Eso sería para bajar Pero luego Como podría Ir hacia ahí Tío Hasta ahí dentro Tío Como puedo llegar Hasta ahí arriba Ah vale Puede que Vale Si Tengo que ir hacia aquí Ir hacia este Coger ese Esas alas Llegar hasta aquí Y llegaría hasta ahí arriba Vale O sea Que tengo que llegar Desde aquí Hasta ahí Pero Como Vale Tengo que subir ahí Tengo que subir ahí Desde alguna Desde algún lado Tío Pero como puedo subir ahí Vale Ahí no llego Y si Y si A ver Dejadme un segundo Vale Y si Uso el arco Si uso el arco Este Vale Si uso este arco No Y quemad No se quema Tío No se quema Tampoco lo quema Tío No lo rompe Vale Tengo que llegar aquí De este Vale Tengo que llegar Claro Tengo que ir hacia allí Tengo que ir hacia allí Coger esa Esta Y venir hacia aquí Y luego Pero como llego ahí Tío Como puedo llegar ahí No se como puedo llegar ahí Vamos hasta Vamos hasta esa zona Que desde aquí Puede que Suba por aquí No creo que pueda Vale Y si voy No Esa zona Es que Creo que la estoy haciendo al revés Vale Vamos a usar esto Aquí lo primero A ver si puedo A ver si puedo ir hacia Esa otra zona Lo que pasa es que voy arriba Tío Y arriba no Puede que a lo mejor Ah Creo Vale Creo que ya sé Cómo puede ser Puede que a lo mejor Pueda empujar Eso abajo No sé Tío Que se yo No tengo ni idea No tengo ni idea Ya miraremos forma No pasa nada Ahora dejadme echar un vistazo A esto A ver si hay algo por aquí Aquí hay un tesorito Vale Grebas de vanguardia Que guapas Esas grebas Tío Mola un montón Vale Voy a venir hacia aquí Voy a coger esa cuerda Voy a ir arriba Y a ver si allí Puedo hacer algo Tío ¿Puedo llegar hasta ahí? Si Puedo llegar hasta ahí Vale Fantástico Pues entonces Vale Esto puedo Empujarlo o algo No, no puedo hacer nada Con ello Vale Y si Llego hacia ahí Bien Llego hacia aquí Cojonudo Pues entonces Ahora Vengo hacia aquí Vengo hacia aquí Vengo hacia aquí Qué bonito Esta parte del barco Tío Vengo hacia aquí Me subo Si me deja la cámara Exacto Vengo hacia aquí Vengo hasta esta otra zona Y en principio Ya enfocamos Enfocamos hacia ahí No veo mucho más Esto lo podemos mover ¿Qué hay aquí? No me dejas Vale Mueve hacia ahí Bien Aquí hay otro tesoro Gumia, 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 gumia Bueno, no sé si es tesoro tocho Sí La óstraca No tengo ni repajolera Idea dónde está No veo nada por ahí Vale Ahí está Otro tesoro Y la óstraca Que se quedó atrás No La óstraca Está allí abajo Vale Pues la óstraca Está de frente Nos queda de frente Maravilloso Nos queda atrás Cojonudo Vale ¿Dónde está? Tengo que cogerla primero Es que así Si no termina Si no dejamos el rollo a media Así me da Yuyu Pues vamos de nuevo Hacia atrás Está ahí arriba Sí Está ahí Justamente ahí Vale No hay problema Que me da pena tío No terminar la zona Solamente por Este Cogemos esto aquí La tenemos Vale Eliseo Fede Minos 800 millones de Dragmas Un montón de recursos ¿Qué sería de Richard Sin su gumia diario? Estoy de acuerdo contigo Amigo Ricardo ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Sin gumiar un poquito ¿Eh? ¿Qué sería de mí? Bueno Pues vamos a utilizar Las alas del Compi Que están aquí Para llegar a otra sección Que está ahí arriba Y ya directamente Ya entramos hacia aquella zona Jorge amigo ¿Qué tal compi? Bienvenido Vale Oyo Yo 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 Hacia ahí Bien Altar velado de Hermes Encuentra el saber De los guardianes Vale El saber Está ahí arriba El saber no ocupa lugar ¿Sabéis eso? Pues el saber de los guardianes Menos todavía Bien Está ahí arriba Subamos Siempre es bien Siempre es bien Siempre es bien Amigos Siempre es bien ¿Qué os voy a comentar a vosotros que no sepáis ya? Si ya sabéis lo que hay ¿Qué os voy a contar a vosotros que no sepáis? ¿O no? ¿Qué voy a contar a vosotros que no sepáis? Qué bonita es esta parte Tío Por favor Por cierto Me falta un tesoro Está ahí abajo Eh ¿Hola? ¿Hola? Ah No es ahí Es ahí Vale Pues ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está Eh No me lo detecta Está Tío ¿Dónde coño está el tesoro? Joder tío Me quedo atrás otra vez ¿Por qué se me queda todo atrás? Pregunto Abajo Tío Que me lo dejo todo atrás Soy un maldito inútil Tío Soy Un inútil Tío Un inútil Me lo dejo todo atrás Me lo dejo todo atrás ¿Por qué? Richard inútil Arriba Gumia, 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 gumia Coge, 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 coge Saquea, saquea, saquea Bueno Pues ya está Daga forjada de los Isus Creo que tenemos una muy parecida ¿No? Baja de cazadora Eh Es Prácticamente igual Daño a Isu Daño de la harina por crítico Vale Vale Básicamente Hombre Cambia historia Pero vamos Ubicación completada Ruinas De Radamantis Mira Que ya estamos muy cerquita Del nivel 57 Ojo Ojo con Cassandra Que va muy a tope No sé por qué Pero cuando Hermes habló del Sol Yo pensé que podíamos volar Lo dije yo antes Alejandro Pero vamos a volar Pero no Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pocito Así fue Dice José Pero Hermes es un pitufo Que si le quitas a Santaria Se es un tolai Bueno Pero es muy atractivo Hermes es un hombre muy atractivo Amigos Y quieras o no Pues Eso Funciona Funciona Hola Que presión No me tiro yo ahí Ni loco Tío Me tiro yo ahí Ni loco Me tiro yo ahí Bájate Cassandra Bonita Bájate Bájate por favor Gracias Gracias Reina Gracias Ala Que guapo Tío Que guapo Tío Como mola Chaval Me estoy alejando Cada vez más Porque esto me pone Muy nervioso Por favor No quiero alejarme Quiero Entrar No veo yo No veo yo Muy factible esta historia ¿Qué está pasando aquí? Hay unas ruinas aquí arriba Todavía Vale, vale, vale ¿What? ¿Hola? Oye Hay algo más aquí Ahora que lo pienso Hay algo más aquí No, no hay nada No, no hay un pimiento Básicamente Lo que sí creo que había era 200 metros Tío ¿Dónde puede estar? A ver Dejadme un segundo Sí, es que no es aquí Es aquí Ahí hay una Bueno, da igual Vale, pues Tiene que estar en algún lado aquí De nuevo De nuevo abajo Creo que es Más abajo Ojo Ojo Que aquí hay mineral Cógelo A una Se coge ahí Tío Como Aquí Mejor Vale Mejoras de habilidad Las mejoras de habilidad Son artefactos de la primera De civilización Que modifican y potencias Tus habilidades Puedes equiparte En el menú habilidades Vale Entonces entramos en habilidades Equipar mejoras Para activar una mejora La habilidad correspondiente Debe haber alcanzado Nivel 3 Para mejorarlo Pulsa A y asígnala Ah Me dio la del toro Ah Entiendo Vale Pero tiene que ser Tiene que ser esta por narices Tío Y no puede ser otra No Tiene que ser la que quiera El juego ¿No? Vale Sí Tiene que ser un poco La que quiera el juego Tío No te deja otra Vale Pues nada Vamos a mejorarla Vale Había de combate No la llevo puesta ¿No? No Es que la llevo ahí Tío La llevo puesta Ya Pero vamos La pongo ahí ¿Y la de fogonazo? Fogonazo ¿Dónde la pongo? Tío Vale Fogonazo está ahí puesta Claro Llevo puesta dos veces Porque eso no me la uso Tío Vale Pues nada Vale Pues entonces Nada Sería básicamente Vale Esa es Ya está Vale Sí, sí Ya está Ya está La utilizamos No hay más Es que Es que de momento Yo pensé que podías Pensé que podías mejorar Cualquiera que tuvieras A nivel 3 ¿Sabes lo que os quiero decir? Oye Me gusta O alguna que usemos nosotros Un montón Eh Que si yo Que si yo Sale la vena Asturiana Amigos Eh No sé tío ¿Cuál es alguna Que use yo un montón? Eh Patada Por ejemplo O que se yo O escudo O la de Mejorar Vida Pero no, no Tiene que ser la que el juego quiera Vale Pues nada Pues no seré yo el que me queje Amigos No seré yo el que me queje Vale Mira Ya encontramos uno Visteis Se encuentra Reúne el saber De los guardianes Uno ya lo encontramos Es así Dice Román Se sacó la vara del ano Voy a los GTA Se sacó la vara del ano Es que Es muy grande Román Tío Se sacó la vara del ano Tío Dios mío Que grande Por favor Que grande No se puede ser más grande Tío Se sacó la vara del ano Tío Que maravilla Es que me parece Me parece fantástico Tío Lo de Se sacó la vara del ano Ay Dios mío Tío Que gracia me hizo Vea Claudia Muchísimas gracias por pasarte Guapa Descansa un montón Joder Buenísimo Se sacó la vara del ano Tío Ay hombre Dios Brutal Simplemente maravilloso Es que me hizo mucha gracia Vale Una está Ahí en la otra zona Si queréis Podemos subir Quiero decir Para abrir el Para abrir el Viaje rápido Venga Rosa Muchísimas gracias Por pasarte tú también Un beso fuerte Vale Veamos Vale 50 metros Es ¿Dónde Es? ¿Dónde está tío? Hay algo aquí No hay nada ¿Y dónde demonios es Este tío? ¿Dónde? Es más arriba ¿Y aquí qué hay? ¡No! No, no, no No te tires abajo ¡Uf! Qué susto tío Rebotó ahí ¿Y qué hay aquí tío? Es aquí arriba Tal vez El este Creo que es más abajo Creo que es más abajo Ah, es ahí Vale Es aquí Vale Bueno ¿Qué tal, Nurbe? ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida de nuevo Bueno, pues vamos abriendo zona Vamos abriendo mapa Vamos abriendo poquito a poco Bien Vuelve con Hermes Tierra de Asterion Viaje rápido Está ahí abajo Hombre, pues Podríamos viajar Un montón de rápido Tanto como tirarnos abajo Así Pero del tiri Ay, y caer como si nada ¿Eh? Cual pluma A ver Hermes Bonito ¿Qué me ha pasado ahí dentro? Imagina por un momento Que en tu interior En el de todos Hay unos manuscritos Entrelazados Como si fueran cintas Donde está escrito Quién eres Quién fuiste Y en quién te convertirás ¿Tiene sentido? Sí, hombre Lo comprendo Es mentira No me he enterado Una shit Pero vale Entonces Esta cinta helicoidal Nos define a todos Y lo que sucedió Cambió Lo que me define a mí Muy bien Gracias a estas llaves Puedes abrir los secretos Que hay dentro de ti Y quitarles el control He hecho muchas Qué mono es Hermes No estoy acostumbrada Venga Vanessa Buenas noches El ladraste a Barna Va a ser a mi guía Ah Bueno Espero tardar mucho En verlo por aquí Te dejo con tus aventuras Recuerda que siempre Serás bienvenida Cuando vuelvas a mi taller Muchísimas gracias Hermes Jaire Hermes Jaire Preocupado por la seguridad De Preséfone Hermes pide una escolta Creía que Kiros de Zarax Era el candidato a prefecto Pero los humanos Lo habían capturado ¿Merecería la pena Enfrentarse a los rebeldes Para liberarlo? Sí hombre Vamos Yo hablo con Hermes otra vez Que yo además De hoy Hermes Tenemos coleguitas Somos coleguitas ya Ya somos ahí ya Medio Medio colegas Ah Bien En principio Pues nada tío Básicamente Nada Tenemos que Vamos a Subo de nivel Maravilla Oye Estamos subiendo Muy buen A muy buen Ritmo Lo estoy pasando 10 puntos Dice Flor Me alegro Flor Me alegro un montón ¿Qué ha pasado con Adonis? Va Adonis es un No me cae nada bien Adonis Va así como de guapito De cara y tal Y no me acaba de cara No me acaba de cara Guay ¿Qué quieres que te diga? Yo lo digo Lo digo No me acaba de cara Guay Adonis No quería decirlo No quería decirlo En voz alta Pero Adonis No me cae muy guay Perdonadme Pero es así Perdonadme Pero es así Vale ¿Dónde es exactamente? Hostia 300 metros Tío Va a tomar por saco Bueno Vamos a hablar con Con Hermes Jaire Hermes Persephone Persephone sabe cuidarse sola Pues increíble Eso es cierto Pero vivimos tiempos extraños Algunos delincuentes desagradecidos Conspiran contra ella ¿Esos desagradecidos ¿Podrían tener sus razones? No les hagas mucho caso Sea como sea Persephone necesita protección A mí no me mires Tu padre y yo Tenemos un amigo Kiros de Zaraax Es un guerrero fuerte Y honrado Lo han secuestrado Pero si pudiéramos liberarlo ¿Propones que un humano Sea el guardaespaldas De Persephone? Si contamos con Kiros Los humanos Se lo pensarán dos veces Antes de atacar A uno de los suyos Es que tenemos que Tenemos que Conspirar ahí Contra Persephone Y tal Porque es Bueno Un poco ya sabéis ¿No? Y me cae mejor Persephone que Adonis Tío Es que es así Tío Yo quiero ser amigo De Persephone Yo por favor Quiero ser amigo De Persephone Quiero ser amigo De Persephone Quiero ahí callar lío Y además si hay un poco Ahí en plan Lío Entre Persephone Y Cassandra Ya Porque Cassandra Ahora está soltera ¿Entiendes? O sea que Si no te conociera Cualquiera diría Que estás enamorado De Persephone Nadie la comprende Como yo Adonis la ve Como una déspota cruel Para su marido Solo es un trofeo ¿Y para ti qué es? ¿Para mí? Pues No sé Nunca me lo habían preguntado Anda Hermes Que se te ve un poco El plumer hermano Para mí Lo es todo Que se te cae la babilla Con Persephone ¿Cómo conociste a Kiros? ¿Cómo conociste a ese Kiros? Era un ayudante De tu padre Digámoslo así Un gran pintor Necesita una mano Que prepare El lobo Es ser a Kiros Un guerrero Vale Voy a salvar a Kiros No se hable más Voy a buscar a Kiros Ah Así se habla Cassandra Sabía que eras de fiar Mientras no estés Organizaré un encuentro Con Persephone Trae a Kiros Al corazón del Elysio Te esperaremos allí Viuda nada Hombre Soltera Viuda nada Soltera Soltera Está solterita Solterita Viuda Bueno hombre Eso es relativo Eso es de viuda Es que soy viuda Nada Eso no Nada Olvidaos Eso 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 no Está soltera No tiene pareja Está libre como Como una perdiz Hermes está mamadísimo Hermes es muy bello Hermes es bellísimo Arriba 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 Ahí Vale Vale Encuentro Y ver a Kiros Matar rebeldes Afectará negativamente A la relación con Adonis Me da absolutamente igual Para que no te reconoces Ponte un Yelmo Isu No tengo Yelmo Isu Me encantaría tener un Yelmo Isu Pero es que no tengo ¿Qué queréis que os diga? Ponte un Yelmo Isu No tengo Yelmo Isu Espero que me den alguno No tengo Yelmo Isu ¿Qué quieres que te diga? Que me lo invente No puedo Adonis es un Parguelas Estoy contigo Dante Ya está Punto Estoy contigo Estoy completamente contigo Adonis es un Parguelas No quería No quería decirlo No quiero decirlo Pero sí es No quería decirlo Me duele decirlo Pero sí es Dice Flor Tú eres bellísimo Tú eres bellísima Flor Es un guapetón Se ve que Hermes está In love con Bersephone Sí está un poco in love Sí está ahí La patatilla Está Se le nota que hay Tema del que quema Que vamos Bersephone Le pone ahí a tope A Hermes Y quién no A ver si me entiendes Si no la quiere Hermes Para mí Me mola el rollo del juego Sí está Este DLC está muy muy chulo Los otros molaban y tal Pero este está Es muy muy guay Tengo uno Tengo uno En serio A ver Eh ¿Dónde? Ah Mirindón Ah bueno Mirindón Vale sí Supongo que este valdrá Este supongo que valdrá Mirindón Mirindón Este tiene más protección Es más bonito Hombre Como que resalta más En plata Aunque este Parece que le queda más guay Pero este tiene más protección Este 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 Nos ponemos este Bueno pues entonces En principio No hay que matar a nadie ¿No? Esa es un poco la idea Ese es un poco el plan Ser una persona de bien Y no Hacer nada Eso es un poco la idea Ser una persona de bien Vale No prometo nada Amigos No prometo nada ¿Qué queréis que os diga? Vale Lo primero Vamos a marcar un poco el personal Eh Jo Esto Esta peña está Si salgo aquí de Jaire Muchachos ¿Me ven o me Reconocen o me Hola? Sí Vale Pues parece que sí Parece que sí Vale Lo del Lo del yelmo No lo veo yo muy claro Lo del yelmo No lo veo yo muy claro Vale No ataques No ataques No ataques No ataques Tío No ataques Ícaro Me cago en tu vida Ícaro No ataques Desgraciado No ataques Tío Que tenemos movida Que sé que lo quieres hacer Por mi bien Tío Pero no No lo hagas Por favor Cuidado Cuidado Que va bien la cosa Estamos Muy a tope Abre Ala Corre 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 Tengo la vara Y ese movimiento Tío Hostia Y eso Tío Vale Ahora ya no lo hace Tío Ahora ya no lo hace Antes estaba haciendo Un momento muy raro Tío Vale Pues nada No Vale No pasa nada La vara El tío La vara Pitágoras Me la dio Me saco Como decía Como decía Como decía Antes el colega Se sacó la vara Del ano Hostia Que gracia Me hizo Ay Espera Que va a ser Más sencillo Que Tengo que hablar contigo Pues hablemos Hombre A ver Hablemos Vamos a hablar Ahora tú y yo Has dicho que esto Va a ser más sencillo De lo que pensabas Como somos casi familia Voy a confiar en tu honor Trabajo para Adonis Pero te encerraron Los humanos Sí Y Hermes Se enteró Del asunto Más o menos Cuando convencieron A Perséfone De que necesitaba Un guardaespaldas Vale Lo has amañado todo Y te sirves de Hermes Para infiltrarte En la guarida De Perséfone Eres más que un guerrero Antes de conocer a tu padre Tenía cuatro hijos Guerreros Todos ellos Cuando cayó el tercero Ya no me quedaban lágrimas Solo culpa Las lloré Todas por los otros dos Continúa Y con el cuarto Sentía añoranza Mi única compañía Era la tristeza Y no me quedaba Nadie A quien llorar Qué pasada El efecto de luz Tío Mola Chaval Solo traen pena ¿Y crees que Si te sitúas Tras la línea defensiva De Perséfone Podrás evitar la guerra Convencerla De que se rinda O distraerla Mientras Adonis escapa Lo que sea Menos la guerra Pero antes de ir Con Perséfone Tengo que confirmar Que el plan Ha funcionado ¿Me acompañas? Sí, hombre Claro Sí De acuerdo Pero rápido Tenemos que ir Con Perséfone Y Hermes Están esperando ¿En serio crees Que puedes salvar vidas? No sé bien Cómo va Lo de la muerte En el Elysio Pero no sé Si te recuerdo Y eso sí Que puedo detenerlo Vale, pues nada A ver ¿Qué? ¿Subes o qué? Vale En caballo no Vale, pues nada A ver, Kiros Guapo ¿Qué haces? Compi Vale Vámonos 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 Estuvo ahí un poco Que no tenía muy claro Kiros Que iba a hacer Va Vámonos 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 Va Vámonos Vámonos Buenísima Joder el fuego Que bien les va Que bien les va tío Vale coge tu caballo Coge tu caballo Y vamonos Ah que me lo venga va 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 Ahí ahí mejor 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 Joder anda sin martillo aquí Quiros eh tío Madre mía mira que martillaco Y lo lleva como si fuera un paraguas tío Que barbaridad tío Corazón del elíseo Eh Kiros Gracias guapo Hablemos con Hermes Es un martillo Martillo de goma es que lo lleva tío Como si fuera Hemos vencido hemos venido por el camino largo Kiros tenía que hacer algo antes Se nos complicó La ruta que tomamos no era directa Lo importante Hermes Es que soy libre Gracias a ti Gracias por currarte lo tanto Richard Nos tienes enganchadísimos A ti todo el día Muchísimas gracias Nimbos Te lo agradeco de verdad Muchas gracias por el apoyo Por tus palabras Y por esas fantásticas 200 estrellas Gracias de verdad Me haré cargo de que sepa que todo ha sido culpa mía No tuya No quiero parecer un desagradecido Kiros era un buen guardia Gracias otra vez Un placer Jaire Hermes Bueno Bueno Dice guardiana me han robado A ver baja una Por favor Baja una Que llevo No que termine la misión Ya me estás mandando otra Baja una Combi baja una